Rocío Madrid ha emitido un tremendo comunicado contra supervivientes, haciéndose eco de unas palabras de Kiko Matamoros en Ni que fuéramos. Asegura que está profundamente arrepentida de haber participado en el concurso y constata que los concursantes son objeto de manipulación por parte de la organización. Esto es lo que decía en sus redes sociales. Ojalá estas palabras no existiesen. Ojalá mi experiencia allí hubiese sido otra. Ojalá no hubiera necesidad de crear un término para ponerle nombre a algo tan horrible. Pero insisto, las palabras son creadas para usarlas cuando son necesarias para denunciar una situación. Soy muy consciente de lo que significa la palabra bullying. Quizá hubiese sido más adecuado decir moving, pero vamos, lo mismo es a nivel de significado. Lo que me hace mucha gracia es que confiese una de las que se presentaron a hundirme. Somos adultos, yo no me dejo manipular. Si a mí me dicen ataca, yo no ataco, porque no hay dinero en el mundo, bajo mi punto de vista moral y ético, que justifique semejante daño. Allá cada uno con su conciencia, tanto los que dirigen como sus marionetas. Con ello, la andaluza se refiere a la revelación que hizo Matamoros este viernes en Canal Quickie, donde aseguró que Lorena Morlote le había trasladado que habían sido manipulados en Supervivientes y que el director del programa en Honduras se presentó un día en Playa Limbo ante ella, Kiko Jiménez y Laura Matamoros, para que dieran caña a Rocío Madrid, supuestamente. Rocío Madrid continúa en sus redes sociales y asegura lo siguiente. Y sí, estoy muy arrepentida de haber formado parte de esto. Aquí juegan constantemente en una línea muy delgada que puede llegar a ser peligroso para la salud emocional de un ser humano. Me convencieron que sería algo que no fue y por eso quise salir rápido de allí en cuanto vi la realidad. Para mí hay cosas que el dinero no paga. Pero por desgracia hay personas que sí se dejan comprar para dañar a otras personas. Y lo más triste es que después lo justifican como que están creando contenido necesario para el show. Dicen, estoy trabajando. ¿Qué? Uf, vomito. Para mí no todo vale y por eso me expulsaron la primera. Punto. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.